justamente acerca de la formación de sales a partir de una reacción de doble sustitución. Este tipo de reacciones químicas básicamente consisten en hacer reaccionar dos especies diferentes, a la que llamamos sal 1 y sal 2, para dar lugar a unas nuevas especies que van a ser justamente la sal 3 y sal 4. Les ponemos estos números 1, 2, 3 y 4 porque justamente estas cuatro son diferentes especies químicas entre sí. Todas las cuatro son funciones químicas sal, sin embargo como especies son distintas. En la parte inferior he colocado una ecuación general para comprender a grandes rasgos qué es lo que vamos a hacer. Recordemos que un compuesto químico, en particular una sal, está formado por un catión y un anión. Al escribir la fórmula siempre escribimos al catión y posteriormente al anión. El catión está asociado al signo más y el anión al signo menos. Entonces, este catión va a unirse químicamente con el anión de la sal número 2. Es decir, al momento de que se unan químicamente van a dar lugar a una nueva especie. Coloco el símbolo y el número de oxidación del catión y lo coloco también el símbolo y número de oxidación del anión de la sal número 2. Entonces tenemos aquí una especie química diferente. Lo mismo vamos a hacer para formar la especie química sal número 4. Vamos a unir el catión de la sal número 2 y lo vamos a unir químicamente o representarlo mediante esta fórmula, que son ecuaciones, justamente el anión de la sal número 1. ¿Por qué lo ponemos así? Porque recordemos que siempre ponemos al catión y después al anión. Eso es básicamente lo que vamos a hacer. Vamos a poner un ejemplo práctico para ir construyendo poco a poco este aprendizaje. Bien, vamos a trabajar con el cloruro de sodio. He colocado de colores distintos para identificar quién es el catión y quién es el anión. El cloruro de sodio está formado por el catión sodio y justo lo voy a expresar en la fórmula mediante la unión con el bromo. Entonces coloco al catión con su número de oxidación más 1 y lo uní químicamente o lo represento con la unión del bromo a número de oxidación menos 1. Tengo una nueva especie química. Lo mismo voy a hacer con el catión y anión restante. Uno al potasio con el cloro. Fíjense que para poner estas fórmulas químicas lo único que necesito hacer es lo siguiente. Colocar el símbolo y número de oxidación. Esto va a quedar un poquito más claro en la ecuación de abajo. La ecuación está balanceada ¿por qué? Porque afortunadamente o para este ejemplo los números de oxidación para los cuatro elementos que están participando o los cuatro iones, su número de oxidación es 1, ya sea positivo o negativo, pero podemos verificarlo. Un sodio en reactivos, un sodio en productos, un potasio en reactivos y un potasio en la salida. Lo mismo para el cloro y para el bromo. Esta ecuación química ha quedado balanceada. Y bueno vamos a ver la siguiente. Aquí en esta vamos a observar que a diferencia de la anterior los números de oxidación son distintos de 1, por lo tanto hay que considerar cosas importantes para escribir fórmulas químicas. El cloruro de aluminio, que es esta primera sal, la llamada sal 1, lo voy a hacer reaccionar químicamente con el fluoruro de calcio, que se representa mediante esta ecuación. Nuevamente tomamos el catión de la primera sal y lo unimos con el flúor o el anión de la siguiente sal. Es el aluminio, fíjense lo que necesité, solamente el símbolo del aluminio y su número de oxidación. Lo uno con el anión de la siguiente, que es únicamente el símbolo y su número de oxidación. ¿Por qué hago énfasis en sólo el signo y número de oxidación? Porque a veces nos genera confusión este 2, pero este 2 de aquí abajo nos va a servir justamente para realizar un balance de materia, pero para escribir fórmulas químicas lo único que necesitamos es símbolo y número de oxidación, como lo vamos a ver a continuación. Ya he colocado el símbolo y número de oxidación. ¿Qué sigue a ser? Ah, bueno, pues este número de oxidación, como siempre hacemos para realizar los cruces, ese número de oxidación viene hacia abajo, lo vamos a representar con el número 3, recordemos que no le ponemos el signo, solamente su número, y este 1 viene hacia acá. Recordemos también que en las fórmulas químicas no es necesario volver a poner el 1 y debo sobreentender que hay un átomo. Lo mismo sucede en el cloruro de calcio. ¿Qué pasa con este? Ah, bueno, lo que sucedió es de que uní ahora el catión de la segunda sal con el anión de la primera. Ojo, solamente símbolo y número de oxidación, solamente símbolo y número de oxidación. Ese 3 que aparece aquí que no me genere confusión. Ese lo voy a utilizar ahorita para realizar o comprobar la ley de la conservación de la masa. Este 2 se viene para acá y queda en la parte inferior, de tal suerte que he formado ahora sí el compuesto cloruro de calcio. Vamos a continuar con esta ecuación ya ha formado sus compuestos, pero esta ecuación no está terminada. ¿Por qué no está terminada? Porque nos falta realizar el balance. ¿Con quién comienzo siempre? Ah, comienzo con los elementos metálicos. Si no recuerdo quiénes son los elementos metálicos, sí puedo recordar la parte en la que los metales tienden a formar cationes, entonces las especies químicas que estén actuando como cation seguramente son con las que debo empezar porque son los metales. Comienzo con el aluminio y posteriormente con el calcio y después en orden puedo comenzar con el cloro y después con el flúor. Eso únicamente para llevar orden. Analizamos. ¿Cuántos átomos de aluminio hay en la entrada? 1 y a la salida 1. ¿Cuántos átomos de calcio en la entrada? 1 y a la salida 1. ¿Cuántos átomos de cloro? Tenemos 3 y a la salida 2. Aquí ya tenemos una dificultad. ¿Por qué? Tenemos más átomos en reactivos que en productos. Recordemos que para balancear ecuaciones químicas mediante el método de tanteo solamente puedo realizar multiplicaciones, jamás sumas. Ok, entonces ¿qué número necesito aquí para generar el mismo número que en reactivos? No le puedo sumar uno, aunque solamente me falta uno. Lo que es aquí conveniente hacer es hacer múltiplos. ¿Qué número me va a generar que tanto en reactivos como en productos me dé el mismo valor? Bueno, cuando esto sucede, una pista es que cuando son impares casi siempre, casi siempre por generalidad puedo colocar ese número impar al frente de todo el compuesto como coeficiente estequiométrico. Es decir, 3 por 2 nos va a dar un valor de 6 y ahora aquí lo mismo, ya tengo 3, ¿qué número voy a necesitar? Pues el anterior porque sucede lo mismo, 3 por 2, 6, que 2 por 3, 6. Hemos resuelto esta parte con el cloro. ¿Qué sucede con el flúor? En el flúor en entrada tengo dos átomos, aquí lo puedo ver, y aquí 3 a la salida. Seguramente ya están pensando que necesito hacer lo mismo. Voy a colocar aquí este 3 para resolver que ahora tengo 6 en reactivos y lo mismo acá afuera. Si ya tengo este 3, pues ahora voy a colocar un 2 al frente. De tal suerte que ahora sí he representado correctamente esta ecuación química. He colocado en principio las fórmulas de manera correcta y también puedo decir que hemos verificado que se cumpla la ley de la conservación de la masa. Bien, pero ¿qué sucede? Ahorita trabajamos con lo que son sales, que les llamamos binarias. ¿Y por qué se llaman binarias? Porque únicamente tienen, fíjense, dos elementos que componen a la sal. Tienen diferentes átomos, pero los elementos solo son dos. Tenemos el catión aluminio y el catión cloro y lo mismo en todas las sales restantes que hicimos, por eso les llamamos sales binarias. ¿Pero qué es lo que pasa con las oxisales o llamadas estas sales más complejas? Vamos aquí, voy a hacerla más pequeña. Estas sales que son más complejas y son oxisales porque fíjense que dentro de sus fórmulas químicas aparece el oxígeno. Bueno, cuando sucede esto vamos a identificar que tenemos un anión, lo he colocado entre paréntesis. Estos aniones se les llama aniones poliatómicos porque ya no solamente tienen una especie o un solo elemento y además tienen más de dos o más de sí, más de dos átomos. Estos son aniones poliatómicos, por ejemplo, este se llama el anión sulfato y al nombrar el compuesto decimos, siempre nombramos al anión sulfato de aluminio. Primero al anión y después al catión. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí también estoy trabajando con otra sal oxisal, tiene el oxígeno y se llama un fosfato de litio. Pero no hay que complicarnos, vamos a seguir con la misma estrategia. Necesito unir al catión de la primera con el anión de la segunda. Voy a borrar estos números para que no generen confusión. Bien. Uno, al catión de la primera, que es el catión aluminio, necesito conocer su número de oxidación del catión aluminio, coloco su símbolo y su número de oxidación. Coloco al anión fosfato y su número de oxidación. ¿Qué es lo que voy a hacer con esos números de oxidación? Ah, se intercambian, ¿recuerdan? Se viene este 3 para acá y este otro 3 para acá. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando tanto el catión como el anión tienen el mismo número o son múltiplos entre sí? Aquí el caso es de que es el mismo número, entonces lo que sucede es de que lo divido entre 3 y me da el valor de 1. Lo que ustedes comúnmente llaman, o que en general decimos, se eliminan, pero no se eliminan. Recuerden que si no hay ningún número asociado, debo sobreentender que hay un átomo del catión aluminio y un bloquecito del anión fosfato, ¿de acuerdo? Entonces esa fórmula química queda de esa manera. Es más, cuando fuera del paréntesis no aparece ningún número asociado, lo que es conveniente y correcto hacer es quitarle ese paréntesis, pero sí y sólo sí he verificado que afuera del paréntesis ya no hay nada. Vamos a formar la siguiente sal. Voy a unir al catión litio con el anión sulfato, otra vez. Necesito sólo su símbolo y su número de oxidación, símbolo del anión sulfato y su número de oxidación. Hacemos lo mismo que en el caso anterior, S2 viene hacia abajo sin signo y aparece que tengo dos átomos de litio y el uno hasta fuera del sulfato, pero como es uno quedamos hace un momento que puedo quitar y lo correcto es quitar ese paréntesis, de tal suerte que ya tengo el compuesto sulfato de litio asociado. Esta ecuación hemos avanzado hasta escribir correctamente los compuestos químicos, pero no hemos acabado porque para decir que tenemos lista una ecuación significa que está balanceada. Vamos a comenzar otra vez con metales. Bueno, pues nuevamente aquellos que forman cationes. El primero de ellos es justo el aluminio, después el litio, el fósforo, después seguimos con el azufre para llevar orden, seguimos con el oxígeno y al final el fósforo. Bien, lo mismo hacemos a número de átomos de aluminio a la entrada o en reactivos, tenemos que son dos y a la salida solamente hay uno, entonces rápidamente coloco aquí el dos para ir avanzando correctamente, simultáneamente. El litio dice que aquí tenemos tres átomos asociados y aquí solo dos. La estrategia que empleamos en el ejemplo anterior, ¿qué es lo que hago? Pues este 3 lo pongo aquí al frente y este 2 lo pongo aquí al frente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántos litios tengo a la entrada o átomos de litio? 6 y átomos de litio a la salida o en productos 2 por 3, 6. Bien, seguimos con el azufre. El azufre se encuentra dentro del paréntesis. Recuerden que aquí hay un 1 y al multiplicarlo, porque es como en matemáticas, por este 3 que está afuera decimos 3 por 1, 3. Tres átomos de azufre a la salida y vamos a analizar para el sulfato de litio. Tengo un átomo asociado aquí y ¿cuántas piezas o moléculas tengo de esto? Moleculas no, ¿cuántas piezas tengo de el sulfato de litio? Porque este no es un compuesto molecular, esto es una red. Entonces hacemos que tiene 3 átomos de litio también a la salida. Bien, el oxígeno vamos a analizarlo. Tengo 4 átomos, al multiplicarlos por este 3 que está fuera del paréntesis nos da un valor de 12. Ojo, 12 aporta el sulfato de aluminio, pero observen que también hay oxígeno en el fosfato de litio, que es esta siguiente sal. Vamos a analizarlo. Hay 4 átomos de oxígeno en el fosfato, pero lo tengo que multiplicar por 2 porque tengo 2 piezas de este fosfato de litio, 4 por 2, 8. ¿De acuerdo? Entonces hacemos la suma. El sulfato de litio aporta 12 y el fosfato de litio, perdón, el sulfato de aluminio aporta 12 y el fosfato de litio aporta 8 átomos. En total son 20. 20 átomos en reactivos. Vamos a analizar en productos. Analizamos para el fosfato, 4 por 2, 8 átomos aporta el fosfato de aluminio, más 4 por 3, 12 átomos aporta el sulfato de litio. Al realizar la suma nuevamente nos da el valor de 20. Vamos ajustando o comprobando correctamente. Por último, el fósforo. El fósforo aquí adentro tiene un átomo, tiene asociado al valor de 1 porque no aparece nada y reconozco que es 1. Lo multiplico por el número de piezas. Número de piezas son 2, 2 por 1, 2. Vamos a la salida. Aquí hay un 1 y lo multiplico por el número de piezas, por 2, 2. Significa que nuestra ecuación ha quedado balanceada. Y ahora sí puedo decir que esta ecuación representa una doble sustitución. He formado compuestos y he realizado el balance correspondiente. Por último, el ejemplo final. Es otro ejemplo del mismo grado de dificultad, solamente para tener un poco más de ejercicios. Nuevamente, estrategia. Cation de la primera sal con anión de la siguiente sal. Cation, símbolo y número de oxidación. Anión, símbolo únicamente y número de oxidación. Todo el anión, todo este se llama el anión nitrato. De hecho voy a poner su nombre completo. Nitrato de calcio al compuesto. ¿Qué es lo que hacemos después? Hacemos el intercambio de números de oxidación. ¿Qué es lo que va a suceder con estos números de oxidación? Lo que sucede es de que para ambos es el valor de 1, entonces las cosas se facilitan, más 1 y menos 1. Al intercambiarlos queda lo mismo e inclusive tengo que quitar este paréntesis porque es correcto hacerlo de esta manera. Ok, vamos con la siguiente. Vamos a juntar el cation de la siguiente sal, de la sal número 2, y lo vamos a unir químicamente o representar su unión mediante la fórmula con el anión de la primera sal. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Observen que para los dos, este número de oxidación también es 2, entonces como para cation y anión es el mismo, puedo omitir escribirlos. De hecho, el común múltiplo entre los dos es 2, al dividirlo nos da el valor de 1, lo que ustedes comúnmente llaman, lo eliminamos, este 2 y 2 se quitan. Ok, entonces lo que hacemos aquí, también lo más adecuado es quitarle este paréntesis para evitar confusiones. Y ya hemos formado nuestras sales correspondientes. Esta primera se llama nitrato de potasio, recuerden que cuando escribimos los compuestos escribimos primero su nombre del anión y después la del catión, y este es un carbonato de calcio. Casi acabamos, vamos a realizar el balance. Otra vez, ¿con quién comenzamos? Con metales. El metal es el potasio, el calcio, y seguimos en orden, sigue el carbono. El carbono, acuérdense que el balance se realiza elemento a elemento, oxígeno y nitrógeno. Átomos de potasio en la entrada hay 2, átomos de potasio a la salida hay 2. Bueno, le he colocado el valor de 2, había un 1, para ajustarla simultáneamente he puesto este 2, había solamente 1. Ok, con el calcio hay solamente un átomo asociado y a la salida también solamente hay un átomo. Para el carbono, para el carbono observen afuera del paréntesis no hay nada, de hecho debo quitarle ese paréntesis. Solamente hay un átomo de carbono en entrada y un átomo de carbono en salida. Para el oxígeno, identifiquemos. Esta sal, el carbonato de potasio, solamente aporta 3 átomos, pero el nitrato de calcio, ¿cuántos aporta? 3 por 2, 6. Entonces en total tenemos 9 átomos de oxígeno. Vamos a analizar para este, 2 por 3 que tiene el oxígeno, el nitrato aporta 6 y el carbonato de calcio solamente 3. Entonces sumar 6 más 3 nos da un valor de 9. Y por último, el nitrógeno. El nitrógeno tiene asociado el valor de 1, por 2 nos da un valor de 2, este 2 que está fuera del paréntesis. Y lo mismo para el nitrato de potasio, aquí tiene el valor de 1, pero anteriormente habíamos colocado este coeficiente de tal suerte que ha quedado balanceada nuestra ecuación química. ¿De acuerdo? Espero que sea de utilidad para el desarrollo de estos aprendizajes.